Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video con el Darth Vader Collector Que bueno, el día de hoy vamos a hacer la reseña del vaso de Black Panther Que es una promoción de CinePlanet Este, sí, amigos, sé que me demoré en subir un video Sí, ya lo sé, sino que con la cámara tuve algunos problemas Se malogró, así que tranquilos, ya lo mandé a arreglar Hoy día paso a recogerla Así que mañana, o bueno, tal vez hoy día subo unos videos de unos Funko Pops de Star Wars Incluso me compré uno que es exclusivo, que soy emocionado, pronto se los voy a enseñar Así que, bueno, tengan paciencia Vamos a proceder a ver cómo es el vasito más a detalle Aquí podremos ver que la promoción consiste en el torso de Pantera Negra Obviamente el protagonista de la película de Black Panther Aquí podremos ver el torso Como está nada más son de color negro y blanco Como podrán verlo aquí en su especie de collar y en su máscara Que está detallada, o sea, incluso tienen acá algunos diseños medios como futuristas Aquí el sorbetito que nos viene de plástico Y al parecer la base de la tapa asemeja como si fuese un escombro Algo así como una contextura que nos vino con el vaso de Thor Ragnarok Que aquí lo tengo Sí Una contextura algo parecida en el suelito En la imagen, obviamente aquí que nos dice Marvel Studios Pantera Negra, solo en cines Aquí podemos ver a nuestro querido protagonista Nuestro héroe de color Al fin un héroe de color en la pantalla En la pantalla grande Cine Planet, aquí podrán verlo Y eso nada más A comparación con la anterior promoción que hubo en Cine Planet Con el estreno de Civil War Venían estos toppers Que nada más venían así en vasos desechables Pero aquí te venía con esta figurita Pero si me dieran entre escoger en esto Y este me quedaría con el vaso Está más detallado El diseño del vaso está genial Esto sí está genial Pero hubiera sido chévere de que viniera con un vaso así personalizado Así que bueno amigos eso es todo Espero que les haya gustado este video Denle like, suscríbanse y que la fuerza los acompaña Hasta luego